Estrellita Estrellita abrió los ojos aquella mañana. El cielo estaba repleto de luces muy brillantes. Llevaba mucho tiempo deseando que llegara aquel día. Por fin, podría convertirse en una estrella fugaz y cumplir con su misión. Pero, ¿quién iba a imaginar que aquella mañana iban a desaparecer todos los mapas estelares? ¿Cómo podría una estrella fugaz llegar hasta su destino sin un mapa que la guíe? ¿Y qué hago entonces? En la Tierra ya me están esperando. No puedo faltar a mi misión de estrella. Estrellita llevaba milenios esperando este momento. Y es que para ella no había nada más importante que cumplir con su misión de estrella fugaz. ¿Es que acaso existe algo más importante que volar hacia tus sueños? No importa lo que tarde. Ya sea con mapa o sin mapa, las estrellas fugaces como yo siempre llegamos a nuestro destino. Y así fue como Estrellita inició una trepidante aventura por la senda de los planetas. Un camino largo, inhóspito y desconocido, pero repleto de aventuras y aprendizajes. La senda de los planetas es toda una aventura estelar en la que encontrarás planetas desconocidos, habitantes de lo más misteriosos, un valioso mensaje de perseverancia y superación y un inesperado desenlace hecho para hacer vibrar tu corazón. Si quieres vivir una aventura estelar como nunca la habías visto, hazte con tu ejemplar de la senda de los planetas y vuela hacia tus sueños. ¡Gracias!